Este es un boletín informativo de CMI y claro, en su momento. El equipo de médicos confirmó que la joven había asimilado el trasplante en un 99,5%, lo que demostraba que había reaccionado satisfactoriamente a la intervención quirúrgica. El donante del órgano fue su hermano con un 50% de probabilidad.